Vámonos a Cochabamba, donde la chicha es parada Vámonos a Cochabamba, donde la chicha es parada Veinte centavos la jarra y una chulita de llapa Veinte centavos la jarra y una chulita de llapa A mí me dicen cholero, porque era una cholita A mí me dicen cholero, porque era una cholita Como apante ser cholero, si mi chola es bien bonita Como apante ser cholero, si mi chola es bien bonita Saucicito palo verde, color de mi cautiverio Saucicito palo verde, color de mi cautiverio Para que me cautivaste, ingratante miento dueño Para que me cautivaste, ingratante miento dueño Vámonos a Cochabamba, donde la chicha es parada Veinte centavos la jarra y una chulita de llapa Veinte centavos la jarra y una chulita de llapa A mí me dicen cholero, porque era una chulita A mí me dicen cholero, porque era una chulita Como apante ser cholero, si mi chola es bien bonita Como apante ser cholero, si mi chola es bien bonita Vamos a Cochabamba, donde la chicha es parada Vámonos a Cochabamba, donde la chicha es parada Veinte centavos la jarra y una chulita de llapa A mí me dicen cholero, porque era una chulita A mí me dicen cholera, porque era una chulita Como apante ser cholero, si mi chola es bien bonita Como apante ser cholero, si mi chola es bien bonita Como apante ser cholero, si mi chola es bien bonita Como apante ser cholero, si mi chola es bien bonita Gracias.